Me está llamando, sí, sí, me está llamando En un poco mamita me está llamando En un poco mamita me está llamando Sí, sí, me está llamando Sí, sí, me está llamando ¡Gracias! 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 Ustedes no me podrán traer una tumbadora para mi nieto Lucumí, que me coge todas las cantinas, todas las ollas, para tocar rumba. Yo vivo en Cristina 177, Havana, Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!